Una etapa más, atravesamos un nuevo desafío y con la alegría de haber superado un obstáculo en un cuadrangular muy difícil, de antemano de haber estudiado los rivales, sabíamos que íbamos a tener tres partidos totalmente distintos, el primero con el anfitrión que creo que fue durísimo para nosotros, el arranque del juego me parece que nos jugó un poco en contra del tema de los nervios, la ansiedad, el arrancar la etapa de playoff y creo que Independiente de Avellaneda supo asumir ese momento y sacar una diferencia que le sirvió para ganar el partido. Obviamente la segunda parte, el segundo juego con Independiente de Oliva en una situación límite para nosotros, creo que el equipo mostró carácter y también aceptar que era una situación en donde teníamos que dar un extra y lo supieron hacer, llevaron muy bien adelante el plan de juego y creo que nos permitió seguir adelante. Y un equipo que los conocía demasiado, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, siempre es enfrentar un equipo que conoces y que te conoce, tiene sus cosas, creo que nosotros estuvimos un poquito mejor a lo largo del juego y bueno, nos permitió llegar a un tercer partido con Boca Juniors a definir la clasificación con un equipo intenso, con un equipo joven, con mucha energía y creo que supimos plantarnos en el momento que correspondía, el partido se dio como nosotros queríamos, queríamos jugar a escorbajo, queríamos jugar a pocas posesiones, soportar en los primeros minutos de cada tiempo la intensidad del rival para poder cerrarlo con experiencia sobre el final y lo pudimos hacer, así que la verdad que ha sido un muy buen cuadrangular para nosotros. Y ahora viene con gente conocida también. Sí, 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 viene ahora un cuadrangular de cuarto de final con los cuatro equipos de la zona nuestra Esportivo Suardi, Gimnasia Rosario, Independiente de Oliva y nosotros. Ojalá podamos hacerlo en Río Tercero, sería buenísimo. Pero bueno, hoy creo que ya llegar a esta instancia para nosotros es muy importante, ha sido un logro grande, mucho esfuerzo detrás. Queremos llegar a semifinales, obviamente, pero bueno, sabemos que estamos con rivales iguales que nosotros y que nos van a exigir al máximo. Y en un plantel largo veíamos que por ahí se caía uno, pues se levantaba el otro, así que compensaban muy bien, son distintos puestos. Tal cual, tal cual. Creo que todos los equipos en esta instancia ya están en esa situación de tener nueve, diez jugadores que pueden entrar y hacer su aporte, así que en la medida en que, en el caso mío, el equipo esté enfocado y con la concentración que se necesita, vamos a estar acorde a la situación y tal vez podamos lograrlo. ¿Cuánto tiene que ver también la parte física? Porque es un ritmo de tres partidos seguidos, endemoniado, ¿no? Sí, la verdad que ha sido complicado el tema físico, ¿no? Porque aparecen golpes, aparece desgaste, aparece esto de que, bueno, no te dejan jugar, el scouting es exhaustivo y, bueno, terminamos llegando bien al final, pero bueno, hoy se siente, ¿no? Hoy están descansando los jugadores, están trabajando con Maxi Moya, con Franco Papini, con la recuperación física, porque ahora es lo más importante.